Me ha dicho la luna que tú no la miras cuando te ilumina por la calle escuela y que tú te paras en otra ventana y que entre los hierros tú metes la cara. Me ha dicho la luna que ya no la miras cuando te ilumina, que vuelves la cara. Me ha dicho la luna que sí no la mira, contigo se enfada. Me ha dicho la luna que tú no la miras cuando te ilumina. Señoras y señores, nuestro último invitado de esta noche es uno de los guitarristas más famosos e importantes del mundo entero. Yo he visto la cara de asombro que se lo puso al gran guitarrista Carlos Santana después de verle hacer una falseta endiabladamente rápida. Él ha arrasado en el mundo del pop sin dejar de ser un maestro de la guitarra flamenca. Queridos amigos, señoras y señores, prepárense a disfrutar con la magia, con el ritmo, con la fuerza del genio de la guitarra española. Con Paco de Lucía. Con Paco de Lucía. Con Paco de Lucía. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video